Desde el auge de la inteligencia artificial han surgido varios casos controvertidos relacionados con fotos y videos generados por esta tecnología, incluyendo los deepfakes. Esta vez fue el empresario y dueño de la red social X, Elon Musk, el que generó controversia al compartir esta foto de la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata a las elecciones presidenciales por el partido demócrata Kamala Harris. La imagen fue generada con inteligencia artificial y el chatbot responsable de crearla se llama Grog, la última versión de la inteligencia artificial de X. Pero, ¿cómo este chatbot está generando polémica en las elecciones de Estados Unidos? Grog ha generado preocupación por su capacidad para producir desinformación, especialmente en momentos críticos como las elecciones presidenciales en Estados Unidos. XAI, la empresa de Elon Musk, lanzó en agosto de 2024 la última versión de Grog que permite a los usuarios crear imágenes hiperrealistas a partir de texto con una flexibilidad sin precedentes. Lo alarmante es su bajo nivel de censura lo que ha disparado su uso para crear imágenes como esta o videos como este. Y es que a pesar de estar etiquetados o descritos en algunos casos como contenidos creados por IAM, este tipo de contenido falso puede confundir y manipular a los votantes, especialmente durante el período de elecciones presidenciales. El Foro Económico Mundial hace un informe anual de riesgos, de riesgos para la sociedad, ¿no? Y los deepfakes y la desinformación están en los primeros puestos de riesgos de socavamiento de la democracia, de erosión de la democracia. La IA puede hacer que la desinformación se propague a una velocidad y a una escala sin precedentes. Por lo tanto, no hablar con las plataformas o las plataformas recortando cualquier autorregulación sobre el uso potencial de la IA significa que podría haber una tormenta perfecta de desinformación en 2024. Por su parte, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, encargada de supervisar la seguridad electoral en Estados Unidos, dijo que la inteligencia artificial generativa no va a introducir nuevas amenazas en este ciclo electoral y que lo que se está viendo es consistente con lo que esperaban ver. Tras advertencias e investigaciones, XA ha comenzado a implementar restricciones adicionales en Grock. Sin embargo, la efectividad de estas medidas aún es incierta, ya que imágenes de figuras políticas continúan circulando sin censura. ¿Y a ti te preocupa el impacto que pueda tener la inteligencia artificial en las próximas elecciones? Déjanos saber en los comentarios.